Una voz unánime de Andalucía. Casi 30 años han transcurrido desde que nació la Junta de Andalucía. El 27 de mayo de 1978 se creó la institución preautonómica y Plácido Fernández Viagas fue su primer presidente. Bajo su mandato se produjo uno de los grandes hitos del proceso autonómico, la firma del Pacto de Antequera. Tras las elecciones generales de 1979 se constituyó la segunda Junta Preautonómica, esta vez con Rafael Escuredo como presidente. Meses después, el 28 de febrero de 1980, los andaluces se pronunciaron en referéndum a favor de la autonomía plena. El segundo presidente revalidó su cargo en las primeras elecciones al Parlamento Autonómico el 23 de mayo de 1982. Fue la primera vez que los andaluces eligieron a su presidente en las urnas. El PSOE ganó por mayoría absoluta. Escuredo dimitió en febrero de 1984. Le sucedió el entonces secretario general del PSOE andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, quien dos años más tarde volvería a ganar las elecciones con mayoría absoluta. El tercer presidente gobernó hasta 1990, cuando el PSOE presentó como candidato a Manuel Chávez. El cuarto presidente lo ha sido durante 19 años. Ganó seis veces las elecciones, incluidas las de 1994, que abrieron paso a la legislatura de la pinza. La escasa mayoría socialista en el Parlamento dificultó la gobernabilidad hasta el punto de que Chávez convocó elecciones anticipadas en 1996. Volvió a ganar y esta vez se iniciaba una nueva etapa en la Junta. Ocho años de gobierno en coalición con el Partido Andalucista, hasta que en 2004 el PSOE recuperó la mayoría absoluta. El resultado se repitió en 2008. Comenzaba la octava legislatura, en la que ahora a José Antonio Griñán le corresponde tomar el relevo al frente de la presidencia de la Junta.